A partir de este momento, por FM 92.5 Radio ECO, comienza la mierda en tu radio. Desde ahora y hasta las 9 de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura, con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y disfrutar de toda la música que te gusta. La miel en tu radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Mela en tu radio, edición número 271 de La Mela en tu radio. Contento de estar acá en los estudios. Roberto Andrade, nuestra querida casa. Radio ECO FM 92.5 y a través del mundo por www.iconoticias.com.ar También podés escuchar la reiteración del programa los lunes de 13 a 15 horas o te bajás la app del celular, así derecho, pronto, viejo, como la cuestión, y te escuchás toda la programación de la Radio ECO. También podés escucharnos en vivo por www.lamielenturradio.com.ar Y por supuesto, a la provincia de Entre Ríos viajamos directo si nos escuchan en vivo en la localidad de Maciá y en toda la provincia a través de su página web en Radio Municipal Maciá 87.9 www.radio.maciá.com.ar En vivo y en directo. Vamos arriba, vamos arriba. ¡Arriba! ¡Arriba, dicen chino! ¡Despiértense! Bueno, nuestra madre decía, arriba los corazones o despiértense, esas palomitas o algo así. Creo que era una serie vieja. Mis pequeñas palomitas, bueno, no me acuerdo ya. Estoy muy viejo, Ruso. Bueno, por ahí nos podés estar sintonizando ahora en vivo y en directo. Bueno, algunas de las noticias que vamos a dar como aperitivos para comenzar la mañana. En España, una médica veterinaria muy prestigiosa, Lidia Fernández, reivindica el valor de la apicultura en la lucha por el medio ambiente. En España, los apicultores de Ferrol Terra alertan de la caída de la producción de la miel por la, ni más ni menos que por la avispa velutina. Esta avispa que ha generado, digamos, tanta, pero tanta, tanto daño a la apicultura española y gran parte de la apicultura de Europa, porque ya podemos decir que está, ni más ni menos que en Italia, que está en Portugal. En muchos lugares de Europa se encuentra esta, bueno, esta, básicamente esta plaga, podríamos decir, que compite por la comida y por el lugar de la abeja. Así que, bueno, una pequeña plaga que azota al mundo de la apicultura española, sin lugar a dudas. Turquía, eh, se está terminando Apimondia 2022. Tenemos un testimonio al final del señor Fernando Esteban, que nos va a compartir algo de lo que fue y está siendo, porque termina mañana Apimondia 2022. El Workshop de Solatina 2022 en Perú, eh, así que estate atento, porque va a estar toda la semana en Perú, la segunda semana de noviembre va a estar el Workshop de Solatina y después, claro, va a estar el Congreso de la Filapi. Colombia, antiguos aserraderos le apuestan hoy a la apicultura. Chile, el senador Jul, perdón, ah, casi, se equivoca el locutor. El senador Juan Luis Castro lideró primer encuentro regional de apicultores en San Fernando. Uruguay, mundo de Apis Melífera, Apimondia 2021, una nota que le hicieron desde Mundo Agropecuario al exportador de Unimpex, Cristóbal Leritier, que tiene su columna mensual y hace reflexión en lo que significa Apimondia y el mercado actual de la miel. Campaña del pequeño escarabajo de la colmena, eh, recordá que ya está en la frontera de países limítrofes como Paraguay, este, Bolivia, este, y Brasil. Así que, en la frontera norte de la Argentina, alerta PEC. Argentina, miel, precios pagados al productor los primeros 10 días de agosto, eh, para que tengas como referencia algún precio, ya ahora los primeros 10 días de septiembre va a salir la próxima publicación de los precios de la miel. Argentina, miel, Argentina, el oro líquido todavía se exporta a granel, pero podría tener una identidad propia. Santa Fe, en una semana comienza, ni más ni menos que el curso de iniciación a la apicultura, eh, en la provincia de Santa Fe. Ahí está Germán Bacáncelo liderando este curso de iniciación en la apicultura. Chaco, cadena pícola, Chaco participa y participó, y está participando, porque termina mañana, de la edición número 47 del Congreso de Apimondia. La Pampa, ayer comenzó y termina hoy, la expo apícola doblas, eh, y para que sepan más o menos lo que tengo acá, feria de emprendedores, patio gastronómico, shows en vivo, eh, disertaciones y demás. El 3 de septiembre, jornada apícola en Sema de Ambul, eh, Ambul, tras la sierra, va a estar Antonio Favro, y, bueno, este, algunos referentes de la apicultura local, eh. Así que, bueno, estamos con Tutti. Tucumán, florecieron los azares y las abejas que están fabricando la miel insignia de Tucumán. Apicultores locales invitan a conocer su trabajo y degustar sus preguntas. La gente de Alfa Apicultura, que felicitamos porque salió en una nota muy linda que les hizo el diario La Nación, dice el logro argentino en Tandil, una experta en abejas reinas, logró perfeccionar la especie comercializa en el mundo, la quinta generación de una familia danesa que hasta recibió la visita de la reina Margarita II de Dinamarca en 2019. Una argentina perfeccionando la especie de la abeja reina, su dinastía crecentatil, uno de los mejores microclimas del mundo para la producción de miel, eh, una de las pocas productoras que está perfeccionando la especie y que ahora comercializa al mundo, reina madura, lista para iniciar su propia dinastía. Felicitamos a Micaela Christensen y su compañero, este, Montero, que ahora se me fue el nombre, me va a matar, por esta nota tan hermosa que le hicieron ni más ni menos en el diario La Nación de la Argentina, ni más ni menos que ahí, así que felicitamos como corresponde a la gente. Y bueno, curso de iniciación apícola en Buenos Aires, los docentes Lucas Landis, Alicia Basilio, Gonzalo Molina, Lorena Melledo, Carolina López, Eduardo Prieto, entre otros, eh. Recordá que el 30 de abril va a haber una charla donde van a informar sobre este curso. Jornada apícola, eh, expo apícola en tres arroyos, segundo y tercer, eh, segundo y tercer día de septiembre. Expo apícola a la valle, del 9 al 10 de septiembre. Avisa en Senasa, esto va a estar, te podés bajar la app del celular. Recomendamos el libro Manejo Racional de las Abejas Nativas y la Aijón, para que puedan leer. Eh, después, todo lo que tiene que ver con la revista científica de abejas y apicultores, eh, para que la tengan en cuenta. Y, alguna de los disertaciones que va a haber en el Congreso Latinoamericano de Apicultura el 16 al 19 de noviembre. También, recordá que el 2 de octubre se viene la Gran Cata de Miel en Gran Canaria y del 17 al 21 de octubre curso de Apicultura avanzado. Y se viene el Congreso Internacional de Actualización Apícola en México, curso de cosmetología con productos apícola, curso de confitería, curso de manejo integral de la colmena. Acá va a estar el amigo Emilio Ficini, pronto le estaremos haciendo una nota. investigación participativa en melipuricultura, prevención y control de las próximas enfermedades apícolas, manejo de la abeja fricalizada en la producción de miel. Y justo me acaba de decir que pronto vamos a hacer una nota con Emilio, pero justo me acaba de comentar que postiono historia en el Instagram con las estudiantes del curso que hicieron, que están haciendo el tantil, el curso de licenciación apícola. Y el lunes pasado me dice que hicimos la práctica con el curso de emprendedores en Gardei, con las alumnas, ese apiario, es el apiario de alumnos del curso que lo hicieron en el 2019. Así que alumnas del 2019 prestaron las colmenas para que se formen las alumnas del 2022. Así que felicitaciones a UTE. Bueno, vamos a decir aquellas radios que tienen la osadía de retransmitirnos. Nueva radio FM Sensación 104.5 de La Mamora, Tarija, Bolivia. Interacción en Radio Unitape, y FIM 88.9 por www.unitape.com.ar Radio Chacra, los horarios de viernes de 19 a 20, el sábado de 15 a 17 y domingo de 15 y media a 17 y media por www.revistachacra.com.ar Saludar a Radio Central Ferroviaria FM 107.7 los miércoles de 15 a 17. Saludar a los amigos de Mundo Agropecuario, en especial a Eduardo Smith que hace el puente los domingos en el canal de YouTube de Mundo Agropecuario, el portal más leído en Latinoamérica y el Caribe. ¡Ah, la grande! ¡Ahí va! Y así son los amigos. Página de YouTube de la Red Black, la Radio del Campo, viernes de 7 a 9, lunes de 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas, Johnny ZL, Radio Oficial de Ecuador, Radio Necochea, Folclórica de Pieles, Radio del Bosque, Villa Gesell, los amigos de Villa Gesell, Andrés Román, Sergio Medina y la banda de la Radio del Bosque, Villa Gesell, le mandamos un abrazo grande. Radio Tricahuas de Chile, www.radiotricahuas.cl, Chile, martes de 19 a 21 horas, Radio 90.1, Estación del Sol, Chillar, reiteración, todos los sábados de 6 a 8 horas. Y por supuesto, a los amigos de Radio Municipal, demasiado, que ayer estuvo, bueno, toda esta semana estuvo presente, estuvo, presentes, promocionando la Expo, a pico la Masía, estuvieron promocionándola en Apimondia, estuvo el Tula en Apimondia, Radio Municipal de Masía 87.9, www.radio.masía.com.ar, eh, así que bueno, vamos arriba. Y, ¿qué más? A ver, eh, bueno, nada, eso, eh, espectacular, eh, eh, Radio del Sol, ya lo dije, por, por supuesto, ah, de Radio Masía, agradezco a Adrián Bungner, el director, eh, que nos retransmite en vivo y en directo. Eh, abrazo a todos los apicultores de Masía, y a todos los apicultores de la provincia de Entre Ríos. Eh, Mixcloud, ebooks, Spotify, Apple Podcasts, y Google Podcasts, algunas, algunas de las plataformas donde nos reiteran y retransmiten. Eh, saludos a Emilio Ficini, que me mandaba temprano el video, que después voy a compartir por las redes, que ya voy a mandar el video del curso, bueno, del curso que dieron ayer Alfonso, bueno, el lunes pasado, perdón, Alfonso y, este, Emilio Ficini, eh, en Garday, provincia, provincia de Buenos Aires, pero en la localidad de Tandil, así que bueno, ya lo estoy enviando a la DJ de las redes sociales para que lo vaya cargando un curso de apicultura que dieron en Garday, con el apeanido de la gente, este, de, este, alumnos del curso del 2019, prestaron los apeanidos para que los alumnos del 2022 se capaciten. Bueno, ¿qué más? ¿qué más? A ver, saludos a Joaquín Boja, a Joaquín Boja, voy a pasar un chivo que va a estar en la ciudad de Bolívar, Joaquín, ahora, en breve, creo que es, lo estoy buscando porque lo compartieron ayer algunas de las pibas de el colectivo Reinas de Corazones, así que estoy buscando la, ni más ni menos que la, cuál fue la que lo compartió. Bueno, esto, esto es hermoso, Radio en Vivo. Y sí, es así, ¿qué va a ser? Cuando no aparece, no aparece, a ver, a ver, si lo voy a buscar va a ser más fácil por acá, que acá tiene que estar el hombre, y si no está, le pegan el palo. No, no aparece. Cuando querés agarrar las cosas, a cruzar los dedos, claro está, a ver si este peguajó, por favor, gente peguajó, acá está, charla en la Expo Rural de Bolívar, 2022, Joaquín Boja, el rol de la apicultura, viernes 16 de septiembre, a las 18 y media, eh, para que vayan tomando a consideración, falta mucho todavía. Bueno, saludos, eh, Fabián Elías, Gabriela Andrada, Mario Esperdomo, del Uruguay, que Mario, eh, me mandó, que en la semana, se, en el de Y, eh, ni más ni menos, que se dio el nombre, a una de las salas, de Rubén Riera, vamos a estar compartiendo, la semana que viene, ayer estuvimos debatiendo mucho en la producción, porque eran seis minutos, dura en total, veintipico minutos, pero en estanto son seis minutos, y yo tengo ganas de pasarlo completo, y no pasar solamente, eh, la fría, digamos, este, normativa, donde se le da el nombre específicamente, me parece que las palabras de Néstor Causa, ameritan, para, para pasarlos el sábado que viene, hoy no tengo ese tiempo en la programación, así que el sábado que viene, vamos a estar pasando, este hecho que es trascendental, para la apicultura uruguaya, pero también para la apicultura en la región, que es un tipo que ha trabajado tanto, por la apicultura del Uruguay, como Rubén Riera, que ha hecho, y ha dedicado mucho de su tiempo, para el desarrollo de la apicultura, y los apicultores y apicultoras del Uruguay, eh, y también lo ha hecho, para Latinoamérica, me parece que, eh, la dirección de granja, de Liguele, a la dirección de granja de, el Uruguay, lo haya nombrado, eh, en una sala, me parece que, que es un dato no menor, y le vamos a dar, el tiempo que corresponde, así que le agradezco a Mario Perdomo, ah, perdón, a Eduardo, sí, a Mario Perdomo, que me envió, eh, la info, y prontamente la estaremos cargando, en este programa, eh, Eduardo Monzón, Laura Yendi, eh, a Fernando Esteban, que está en la Pimote, ayer me mandó unos audios, que vamos a escuchar, sobre el final del programa, David Villar, Gabriel Salas, Salvador San Gregorio, Juan Cesario, Roxana Cantini, Roberto Balicenti, Matías Bonavita, alguno de los muchachos, que nos escuchan en la red, en la red de tu radio, digo, Sosa.Argentina, Tomas Bio, Orgánica Galimán, Cisencio Lien, LLASAE.YERA, Zorro75, la gente de Instagram, Loma Agropecuario de Twitter, Jorge Cáceres, y Atilio Roque Moreno, a Federico Bruno, Enrique Marcelo Míguez, Santiago Carnevale, Eduardo Belinio, que me pasó data, para entrevistar a una persona, la semana que viene, Diego Vera de Mendoza, Manolo Ruiz Trincado, de San Juan, Hugo Paso, Freddy Fraque, Jorge Basave, Hidromiel Punto del Blanco, que es de Instagram, Gabino García, bueno, en fin, Guido García, Guido Saldía, perdón, de Bolivia, Violeta Durruti, alguno de los saludos, de la gente, de la media de tu radio, y por supuesto, Alaer Azul, Intacuenca Ensalado, Intaproapi, Encías y ProSan, la Universidad Nacional de Río Negro, el IRNAT, alguno de los socios, colegas, como una especie de comité editorial, que nos brindan material sábado tras sábado. Bueno, para hoy, alguna de las noticias del PNA, a nivel internacional, bueno, ya te digo, vamos a ver, primero informe, de avispón asiático, acalicidas orgánicas en Suiza, el cambio climático, alta temperaturas, baja cosecha en España, ferias en España, todo lo de Apimón, día 2022, qué más, Estados Unidos, peleando contra la Barroa, en México, realizan una feria, muy interesante, la matanza, por free proril en Colombia, en Chile, gente, delegación que viaja, a, a Estambul, Turquía, colmenas, en bosque nativo, qué más, abre curso, de apicultura, asociativa, para jóvenes, en Uruguay, ahí, en el departamento, tonzoriano, y en la Argentina, eh, bueno, la participación de la Argentina, en Apimón, día, Delta del Paraná, liberaron a los, apicultores que habían, eh, retenido, porque, aparentemente, no se comprobó, que hayan iniciado el fuego, eh, la expo miel de San Luis, y la expo miel de Tres Arroyos, después tenemos, Aroni Sattler, eh, en la, cronista, Torotabundos, Amelia Torpizano, va a hablar con Aroni, Sattler, doctor y profesor asociado, a la Universidad Federal, de Río Gratido Sur, Brasil, nos habla de, sobre la afectación del PEC, en la apicultura brasileña, y de las medidas que aplican, en ese país, la apicultura y su mundo, vamos a estar hablando con, la apicultora, Dianina Molina, Molina de Bolívar, eh, vamos a hablar con ella, en cine de apicultura, el licenciado, Santiago González, vamos a hablar sobre la serie, el hombre y la abeja, de este humorista británico, y en la alimentación consciente, vamos a estar hablando con la nutricionista, María Fernanda Gómez, de Nutrilog, Lobría, en particular, vamos a hablar sobre, este, la alimentación, en los niños, la alimentación con miel, eh, algunos preparados, y al final, Fernando Esteban, con un resumen, de lo que fue, Apimondia 2022, noticias, y por supuesto, la presentación, del disco de Taza, bueno, me pasé un poquito, eh, esto es posible, gracias al señor, que se encuentra en tal hospital, es el encargado, la presentación técnica, y puesta en escena, de este programa, el señor Deves, el señor Fabián Russo, a la DJ, de las redes sociales, diseñadora de comunicación visual, de este programa, Virginia Cavallaro, a las cronistas, estrellas de este programa, la cronista de Totamuto, de Montevideo al Mundo, Amelio Torpezano, la cronista de la voz de la sabreca, Natalia Gagnón, la cronista de España, Francis Adriana Saldivia, el cronista de Nicaragua, José González Ojeda, el cronista de Doctor Vime, con el trinario Emilio Ficini, también, eh, al, eh, como es, al productor, apicultor y docente, de este programa, Mariano Chaparro, a la co-constructora simbólica, de este programa, Lucilo Sano, y por supuesto, a los locutores de estrella, Pedro Áñez, Andrés Chino Medina, y Belén Cardoso, en tres más, no necesitan muchas presentaciones, Belómano, embajador de la música, notable, bohemio, hombre del humo y el vino, de la uva y la meditación, constante y pensante, los dejo en compañía, en tres más, Andrés Chino Medina, que te trae, el disco de cada sábado, un nuevo placer, en la mira en tu radio, poder compartir con la audiencia, las músicas que a uno, lo conmueven, y le alegran, y también le facilitan, la vida, ¿no? Monty Alexander, un pianista jamaiquino, que a sus 78 años, llevaba editados 75 álbumes, y que, si en alguno de ellos aparecían voces, bueno, pues eran las de otros, ¿no? colaboradores, invitados, etcétera, él se dedicaba al piano, y a la melódica, bueno, hacía 50 años, cuando acompañaba, a Carmen McRae, una cantante negra, en uno de los ensayos, antes de una presentación, Monty se había atrevido, a entonar una canción, y Carmen McRae, en ese momento, le había dicho, nunca dejes de cantar, y él sorprendido, ¿no? Dijo, ¿por qué? Porque, tenés condiciones para hacerlo, hay una forma, particular, de expresarte, y ahí quedó, como una simple anécdota, pero, bueno, pero no murió, se quedó ahí, precisamente, y recordando, ese hecho, Monty Alexander, se atrevió, en su álbum número 76, además de tocar el piano, magistralmente, de, él entonar, todas las canciones, que componen el mismo, y que son, tonadas de amor, son todas canciones de amor, que rescató, y eligió, y seleccionó, Monty Alexander, para grabar su nuevo disco, en la mire en tu radio, el lujo de escuchar, por primera vez, un disco de Monty Alexander, cantando. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sal a extracción, y fraccionado de miel, para consultas técnicas, y comerciales, personalmente, en nuestra casa, en calle Elizando, de la Torre 950, en Tandil, al teléfono, 0249, 4454, 282, al correo electrónico, info, arroba, alfaapicultura.com.ar, o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios, y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8117 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Espacio Apícola, la revista de apicultura de altura del centro del país, con información técnica y comercial. Hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel. La vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedir al WhatsApp 54 9 351 459 72 64 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola.gmail.com El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados, pastelería, artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín cactus y grasas, huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp, al 549-11-3143-4964 o por mail a informes-arrobasada.org.ar La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Salió El guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia. En su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia En la mañana de sábado La miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo La miel en tu radio hace diferencia en el éter Panorama de noticias apícolas y otras hierbas Toda la noticia de apicultura en el ámbito local nacional e internacional Internacionales Inglaterra primer informe increíble del 2022 de un avispón asiático el primer informe convincente de un avispón asiático en el Reino Unido continental en 2022 se realizó cerca de Cleanform de Isik Los inspectores de abeja han establecido una vigilancia mejorada en el área se les pide a todos los apicultores locales que estén alerta por si hay avispones pregonando sus colmenas o visitando las flores y si tienen trampas para armarlas mejor aún su equipo de acción local de Asian Hornet puede ayudarlos con cualquier consulta Suiza Formic Pro nuevo acaricida a orgánico autorizado Swissmedic aprobó recientemente las tiras de Formic Pro que contiene ácido fórmico este medicamento veterinario es el sucesor del Max su modo de aplicación es casi idéntico al de su antecesor los servicios de salud animales de Suiza están desarrollando actualmente una lista de verificación sobre el uso de cintas de Formic Pro esto se pondrá en línea a finales de octubre y toda la información en www.abey.ch mientras tanto consulta las instrucciones en el fabricante de las tiras de Formic Pro España en cambio climático la extrema sequía pasan factura a los apicultores que afrontan un año desastroso en cambio climático la extrema sequía de los últimos meses está pasando factura a los apicultores de la provincia ya que si ya vieron bermadas las primeras cosechas a consecuencia de las heladas ahora el calor extremo y la sequía ha dejado una cosecha prácticamente prácticamente nula según el presidente de la Asociación Provincial de Apicultores de Guadalajara Ángel Marco apunta que pérdidas entre el 60 y el 90% y las asociaciones de la región han reclamado al Ministerio de España ayudas para salvar el año económicamente España altas temperaturas y sequías el peor año de la apicultura española las altas temperaturas afectan hasta hasta la miel sin embargo el intenso clima hay que agregarle otro factor la sequía fenómenos que amenazan a los apicultores de España de hecho que estiman que solo alcanzarán la mitad de la producción del año pasado por ello los apicultores de varios puntos de España han coincidido en que este 2022 fue uno de los peores años para su rubro debido al clima y las sequías y claro está ruso los altos costos España Alariz celebra su feria de productos de apicultura la asociación galega de apicultura y el consello de Alariz organizan la cuarta edición de la feria de productos apícolas que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en la plaza Dumatadoiro habrá 12 puestos que estarán abiertos desde las 10 hasta las 20 horas a lo largo del día habrá varias actividades con degustaciones y sorteos España la apicultura de la castilla y la mancha sufre la peor campaña de los últimos 20 años debido al frío del mes de mayo la sequía la ola de calor y los abejarrucos la portavoz del grupo parlamentario de la corte de casillas de la mancha Lola Merino ha trasladado el comercio del PP para diseñar la solicitud de ayudas para el sector apicula tras la difícil situación que está atravesando estos profesionales y que el presidente del partido Paco Núñez llevará a las cortes de castilla de la mancha en forma de propuesta para que el gobierno regional atienda este colectivo que aglutina a más de 2.500 apicultores en la comunidad autónoma turquía turquía lanzamiento de la edición número 47 de congreso de Apimondia desde la media turquía te informamos que comenzó el lunes pasado básicamente perdón el miércoles pasado el congreso de Apimondia 2022 comenzó el 24 pero ya el lunes y martes estaban realizando la organización de cada uno de los estanes de Estambul la organización como siempre ha sido muy prolija en esta ocasión fue dada a una empresa que se dedica a la logística de organizar estos eventos como Cormac pero también hay que decir que no hubo mucha presencia de público algunas de las razones quizás es porque al ser organizado directamente por la dirección de Apimondia y no por el país anfitrión quizás vermos la cantidad de gente que participó de este gran congreso se lleva a cabo en el centro del congreso de Estambul una construcción de siete pisos que queda cerca de múltiples hoteles y medio de transporte toda la información la van a ir encontrando a medida que pase el tiempo en Apimondia 2021 punto com Australia el acaro barroa controla la industria de la almendra ya que las pérdidas de abeja para la polinización se reducen el valor de la cosecha en 200 mil dólares ocho semanas después del brote del parásito barroa Nueva Gales del sur ha aliviado las restricciones al movimiento de miles de colmenas polinizadoras pero la decisión llega demasiado tarde para muchos productores de almendra el gobierno de Nueva Gales del sur ha eliminado las zonas amarillas en su respuesta al acaro de barroa el ministerio de agricultura de Nueva Gales del sur Dugal Sándar dijo que se confiaba en que el acaro barroa está siendo controlado eliminó las zonas amarillas de notificación establecida alrededor de las propiedades infectadas Estados Unidos los apicultores del norte de América se suman al organismo medietón comenzó en 13 y termina Mariana 28 de agosto el medietón es un esfuerzo de América del norte para recopilar datos de infección de ácaros de barroa en colonias de apis peníferas todos los apicultores pueden participar fácilmente analizando sus colmenas en busca de ácaros creando una rica distribución de sitios de postreo en Canadá Estados Unidos y México esta iniciativa ha proporcionado una plataforma para que las asociaciones de apicultores involucren a los miembros nuevos y viejos en las actualizaciones de las técnicas adecuadas de monitoreos de barroa México apicultores realizan la primera edición de la feria de miel en Sopopam productores de miel del área metropolitana de Guadalajara de Ciudad Guzmán y Aucatán Nayarit realizaron durante dos días la primera edición de las venidas de la miel en el corredor 20 de noviembre en los arcos de Sopopam los expositores rellevarán directamente miel y sus derivados y presentaron conferencias sobre los beneficios de la apiterapia y el tratamiento contra el cáncer con apictoxina y pruebas para detectar miel adulterada México apicultores de Uajaca llaman a reducir agroquímicos en beneficio de las abejas y el medio ambiente las abejas hacen un trabajo muy grande polinizan todo el campo dicen productores de Mixteca que buscan mantener una sana relación con el medio ambiente con alternativas orgánicas una de las apicultoras del colectivo que además es cafeicultora reconoce la importancia de las abejas no solo en los apioles sino también para la producción de alimentos que realizan las familias de las comunidades que en esta región y llaman a otros apicultores y agricultores a trabajar de manera de gestionar un ambiente saludable Colombia por matanza de abejas exhorta Congreso de Colima a proteger apicultura a los diputados de la legislatura del Congreso del Estado durante la última sesión ordinaria aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo por el que se exhorta diversas dependencias federales estatales y a los municipios a efectos de que en el ámbito de sus competencias se impulsan acciones inmediatas que se establezcan la regulación la vigilancia el buen uso o en su caso la prohibición de plagicidas altamente peligrosas y protejan al sector apícola a través de una estrecha comunicación entre autoridades agricultores y apicultores ante la reciente mortandad masiva de abejas en Colima Colombia apicultura cambia la vida de acerraderos de roble negro un grupo de 25 familias del sur de Guayla que anteriormente se dedicaban a la tala de bosque ahora le apuestan a la apicultura y a comercializar los productos no maderables del bosque desde hace 6 años los integrantes del grupo ecológico que han encontrado la apicultura otra manera de garantizar el ingreso de recursos económicos para sus familias y la conservación de los bosques ha sido así que con el apoyo de la corporación autónoma regional de alta magdalena han implementado varios establecimientos apícolas durante en diferentes veredas del municipio actualmente otras entidades como el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en la FAO se han unido a este propósito Chile especies introducidas en la apicultura nacional danian a las abejas el ingreso de especies de abejas desde otros países que cuentan con características para sobrevivir en su entorno terminan por amenazar a las especies originarias del país argumentó el apicultor Mario Flores Molina este apicultor es asesor de un gremio nacional de apicultores acusó que el mal manejo de las abejas amenaza su subsistencia al introducir especies foráneas y considerar el impacto en los insectos autónomos de las zonas que sufren la depredación de su entorno natural y terminan reduciendo su población Chile Bernarda Salazar representa la apicultura de Nuble en un encuentro de Apimodio 2022 que se realiza en Turquía desde el sector La Esquina en la comuna de Muldes y como parte de una delegación que incluye empresarios productores y científicos Bernarda Salazar apicultora de Muldes y usuaria del IDAP estuvo presente en Apimodio 2022 Estambul, Turquía en el evento se reunió a los especialistas y apicultores de todo el mundo para abordar temas de interés transversal de la apicultura internacional la única representante de la agricultura familiar de Nuble aprendió nuevas técnicas y aprovechó esta instancia para seguir creciendo en una actividad donde la pequeña agricultura produce la mayor porcentaje de la miel de Nuble con un 63% de la producción regional según los datos chilenos Chile colveras en bosque nativo un exitoso plan de apicultores de San Esteban Prodezal y Colburn a través de un conservatorio perdón un conversatorio la empresa Colburn y los apicultores de San Esteban asociado al Prodezal abordaron los alcances del convenio de apicultura comunitaria Colburn y las orientaciones para comenzar una nueva temporada de producción la empresa Colburn Prodezal y la agrupación de apicultores de San Esteban participaron de un conversatorio destinado a evaluar el trabajo realizado durante la última temporada 2021-2022 del programa Apicultura Comunitaria Colburn en el Camino Internacional junto con Proyectar el trabajo para la temporada que comienza a modo de incorporar a nuevos productores Uruguay Abre el curso de apicultura asociativa para jóvenes en el Centro de Formación Agraria Cooperativa de Cololó Soriano abrió inscripciones para un curso de introducción a la apicultura asociativa para jóvenes de 15 a 17 años de edad procedentes de todo el territorio nacional El curso se realiza en convenio con la INAU para jóvenes vinculados a modalidades del sistema INAU CEPEC UTU Hijos o hijas de asalariados rurales de productores familiares y población que mantenga vocación y perfil de interés en la temática con escasas posibilidades de acceso en este tipo de propuestas de formación agraria cooperativa El curso es gratuito y orientado a el mundo el mundo del trabajo y la producción en el mundo rural Nacionales Argentina apicultores argentinas viajan a la feria de la miel más importante del mundo productores de 8 provincias estarán en la pimientia 2022 la feria turca que reúne a los principales referentes mundiales de la cadena de la miel durante la feria del espacio localizado como A15 albergará 8 provincias argentinas con empresarios y distintas referentes del área científico técnico la región del centro tendrá en ese marco un lugar preferencial y diferencial que funcionará como centro de referencia para los participantes de esta feria argentina alerta sanitaria por el pequeño escalabajo de las colmenas recordamos la importancia del monitoreo de las colmenas y la notificación obligatoria ante serasa de ejemplares semejante con el PEC desde el 2016 el PEC está presente en Brasil actualmente se notificó su presencia en Paraguay y Bolivia en nuestro país no existen reportes de la presencia del PEC pero ya considera necesario anticiparte es por eso que la consigna es estar atento buscarlo y notificar su hallazgo de inmediato a serasa notificaciones arroba serasa punto go punto bar delta del panará liberaron a los apicultores acusados por los incendios en el delta del panará los tres fueron liberados bajo estrictas condiciones de cumplimiento según explicó el fiscal federal Claudio Kishimoto habían declarado que hicieron un contrafuego para salvar las colmenas el funcionario judicial explicó que se hizo lugar al pedido de la defensa porque el delito que cometieron es escarcelable pero aclaró que se hizo a resguardo de determinadas conductas que los tres imputados deberán acatar en forma rigurosa mientras continúe la causa por la cual son investigados san luis la expo bien llegó a potrero de los fúres en septiembre la muestra se realizará el viernes 12 y sábado 3 de septiembre en el patio nativo contará con la presencia de productores de la provincia el 2 y el 3 de septiembre el parque nativo en potrero de los fúres el epicentro de la actividad pícola de la provincia realizarse la primera expo bien que reunirá a los productores de estos productos naturales del territorio puntano la actividad es organizada por el consejo apícola provincial presidido por el ministerio de producción y conjunto y en conjunto con el municipio local tres arroyos el 2 y 3 de septiembre se realizará la expo apícola de tres arroyos 2022 la cámara de apicultores de tres arroyos se realizará el 2 y 3 de septiembre en instalaciones de la sociedad rural de tres arroyos ruta 3 y 2 28 la primera expo apícola comercial y la edición número 18 de la jornada regional de apicultura dicho evento contará con el apoyo de la municipalidad de tres arroyos en la chacra integrada de barro INTA y ministerio de agricultura de la sociedad rural de tres arroyos los productores apícolas locales y de la zona de influencia podrán tener contacto directo con los principales proveedores de insumos apícola como así también con los acopiadores y exportadores nacionales por otro lado también habrá un ciclo de conferencias con temas seleccionados según las problemáticas actuales del sector rucito se finí estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plan internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 7264 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola arroba gmail punto com El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la Economía Social y Solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado Apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com punto ar salió el guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia Anoche cuando dormía soñé soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel Antonio Machado en la miel en tu radio La mirada necesaria desde Montevideo al mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en la miel en tu radio Y ayer la cronista Trotamundos que se la pasa viajando de acá para allá y no para no para esa muchacha no para como diría un viejo extensionista del INTA haciendo referencia a personas con con la edad de la adultez y de la maduración y de la sabiduría alguna vez dijo haciendo lesión a Fangio un referente de Servas Mario y bueno inclusive el Vasco Escúr y decían este señor sigue siendo un becario de iniciación los becarios son aquellos que empiezan a investigar y por lo general son aquellos chicos jóvenes que están por ingresar a INTA entonces como el viejo dicho Escoba Nueva va re bien bueno le decía a una persona que se estaba por jubilar que era un becario de iniciación bueno nuestra cronista total mundo tiene algo de eso bastante diría yo de becario de iniciación en función de que bueno es una trabajadora de ley y está todo el tiempo haciendo cosas y como si fuera una joven que recién ingresa a un organismo y se quiere mostrar bueno ella está en la edad de la sabiduría y nos sigue regalando cosas importantes muy importantes Alfredo Chávez dice querido estoy en Chipolete en Río Negro visitando a mi nieta y a mi hija ayer tome un café con el maestro Salvador San Gregorio un capo total me deslumbró con sus historias una gran persona le regalé la revista espacio apícola muy agradecido y después viene ruso venta para nosotros pero yo supongo no sé si se refinería a lo técnico o al locutor no a Clara pero bueno es para nosotros dice se escucha de 10 debe ser por el locutor que está despierto ¿no? y que también el operador está despierto los dos ahí está no es un chiste eso porque si no la gente después toma todo literal no me hagan no me hagan enojar no me hagan volvemos quito ahí bueno saludos a Jorge Basave el hombre de los pagos Madariaga buenos días Leandro ¿qué pasa con las medialunas del chino? ojo eh que no nos puede suspender el tema de los sábados si no hay que hacer una colecta pues bien la hacemos bueno escuchenme una cosa no se tomen todo literal este chino exageró un poquito ahí no va a pasar nada se van a seguir mandando pero bueno algo ha pasado porque le acabo de escribir temprano yo le escribí el jueves cuando usted me mandó el mensaje recordatorio y me puso quedate tranquilo que ahí estaremos así que algo al amigo de los ángeles le ha pasado porque quedate tranquilo exacto exacto bueno es una cosa que pasa a veces pasa bueno saludos a Emilio Figgini a Fernando Esteban a Alejandra Palacio que ya me mandó fotos para cargar ahí en el en el como es en el Facebook a Antonio Marta Fabro a Daniela a Lucas Landi a Ailson Fernández Patricio Crempo Roberto Valicente bueno algunos de los saludos este a la a la gente amiga que escucha el programa y nos hace una serie de evoluciones importantes y los reta y bueno todo eso bueno escuchen vamos a presentar a la cronista de Totamundo de Montevideo al Mundo que en esta ocasión estuvo con Anori Sattler doctor y profesor asociado de la Universidad Federal de Río Grande del Sur Brasil nos habla sobre la afectación del PEC en la apicultura brasileña y las medidas que se aplican en ese país la cronista de Totamundo desde Montevideo al Mundo a Amelia Tor Pizzano con Anori Sattler de Brasil ahí lo tenés para el programa La Miel en tu Radio hoy nos encontramos en Rivera con el profesor Anori Sattler que es ingeniero agrónomo y es el que está encargado por la Universidad de Brasil de el seguimiento también con el grupo del PEC quiero que nos que digan los oyentes de La Miel en tu Radio desde la aparición en el 2016 hasta ahora ¿cómo afectó la aparición del PEC en la apicultura y en el trabajo de los apicultores de Brasil? Bueno gracias la introducción del PEC se pasó de una forma muy natural no se esperaba en Brasil pero entró al interior del estado de San Pablo en Piracicaba y de ahí se espalhou para varias regiões que envolvían la apicultura migratórea de otro lado casi que simultáneamente se encontró cerca del Porto de Santos y en Abaixada Fluminense en el Rio de Janeiro entonces hoy es la propagación para el Paraná y a suspeita de que en breve caso ya no tenga en algún apiario aún no localizado en Santa Catarina y por la importancia de la apicultura migratórea principalmente en el servicio de polenización de las manzanas pero también en el servicio de producción de mel en los bosques de eucalipto cuando esté en Santa Catarina automáticamente estará en el Rio Grande do Sul y ese es el punto de riesgo muy alto para la apicultura de Argentina y del Uruguay porque con la apicultura migratórea o por el deslocamiento del propio besoro voando una capacidad ahora ya fica relatado varias ocurrencias de apicultores que percibieron la llegada de un enxambre junto con el PEC eso es una información bastante recente y que representa más una forma de propagación ¿Qué medidas están aplicando en Brasil para controlar el PEC? La eficiente la primera recomendación es el trabajo del propio apicultor mantendo las colmeas en un buen estado populacional y también de conservación de los cajones que no tiene abertura extra solamente el alvado la entrada de la colmena. La otra cuestión es el cuidado en la compra de material vivo, de transporte de colmeas. Esta es una recomendación importante. La otra recomendación también bastante eficiente es que los apiarios de las colmenas se quedan en contacto con la presencia de sol. Más sol que más sombra. No locales sombreados y húmedos. Esto es importante para todas las otras enfermedades también. Pero para el PEC ya está comprobado que es muy importante. Y además la preocupación de se comunicar a los órgãos oficiais el primer caso, el foco, para que él pueda ser monitoreado y comprobado si realmente es PEC. Porque hay muchos otros escarabajos que están cerca, eventualmente entran en la colmena, pero no representan riesgo ningún. Entonces, este es un cuidado especial. Yo recibí más de 10 amostras de otros escarabajos que no eran PEC. Pero el apicultor suspeitó que era PEC. Entonces, ese es un cuidado bastante importante también. Profesor Aronis Sattler, agradecemos sus palabras para el programa La Miel en tu radio. Yo agradezco la oportunidad de hablar con los oyentes de la radio. Bajo la lupa de Amelia Tor, la cronista Trotamundos. Alfa Apicultura. Asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas. Servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0-810-333-8117 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Espacio Apícola, la revista de apicultura de altura del centro del país, con información técnica y comercial. Hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel. La vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedir al WhatsApp 54 9 351 459 72 64 o visitá www.apicultura.com.ar o espacioapicola.gmail.com El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados, pastelería, artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín cactus y grasas, huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de dos kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Súmate ahora por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato. Y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales. John Raskin en la miel en tu radio Las anécdotas cuentos relatos de los apicultores definen una cultura una manera de ser y sentir el oficio. Te acercamos la vida y cultura del apicultor. Continuamos con el programa y un verdadero gustazo presentar en los micrófonos de la BN2 Radio por primera vez a Janina Molina. Ella es técnica en producción agropecuaria que nace un año se dedica ni más ni menos que a la apicultura es de Bolívar está casada tienen dos hijos y se dedica también complementariamente y debe ser su actividad principal a la estética de la mujer. Participa del colectivo Reinas de Corazones donde está nuestra querida Marina Buscoló que es quien hizo el puente. Janina mi nombre es Leandro Frigoli un verdadero gustazo saludarte en los micrófonos de la BN2 Radio ¿Cómo estás? Buen día. Buen día Leandro un gusto un placer la verdad que encantada y sorprendida también de la de la entrevista Mirá a nosotros no nos gusta digamos nos gusta perdón no es que no nos gusta nos gusta bien dicho entrevistar y preguntarle a los apicultores sin tener en cuenta los años de dedicación nos da lo mismo 100 años que un año pero sin preguntarles 4 o 5 preguntas que tienen que ver en primer lugar ¿qué fue lo que motivó a dedicarse a la apicultura? y vos lo debes tener fresco porque hace poco que empezaste con esto ¿no? exacto sí, sí, sí nosotros era algo que lo veníamos charlando con mi marido lo empecé yo con Reina como dijiste fue mi primer curso digamos que hice fue con ellas no conocía nada 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 de la apicultura absolutamente nada yo me crié en el campo me crié viendo los cajones de abejas pero con mucho respeto porque mi papá le tenía pánico así que me crié viendo las abejas los apicultores cuando nos dejaban los tarritos de miel pero fue algo que queríamos hacer extra a las actividades principales que desarrollábamos con mi esposo como algo que pudiéramos compartir en familia y bueno surgió así fui yo la que se inició te consulto ¿ustedes no viven en el campo o no vivían en el campo o sí? no nosotros vivimos hasta que terminamos el secundario tanto yo como mi esposo y después cuando nos casamos nos vinimos a vivir a la ciudad o sea yo tengo mi familia aún en el campo ahí va y las colmenas están en lo de tu familia no las colmenas están en un en un campo que nos en la UDA de Bolívar digamos nosotros pertenecemos a la UDA de Bolívar somos el grupo de acá del cual tenemos un grupo re lindo que se formó hace un año ya en septiembre se formó del año pasado y bueno somos un grupo re lindo soy la única mujer y todos mis compañeros son hombres y ya tenían experiencia menos yo ahí va ahí va ahí va bueno bueno eso eso es importante ¿no? ir adquiriendo experiencia y compartiendo saberes con otros productores ¿no? totalmente nosotros no teníamos pero ni idea ni idea no teníamos ni siquiera un cajón en casa como para decir no sé teníamos eso no nosotros empezamos totalmente de cero ahí va totalmente con el apoyo de un montón de apicultores que ya que tienen muchas arriba de 300 que no se negaron nunca a brindarnos una ayuda amigos de mi esposo que nos enseñaron no sé desde alambrar un cuadrito clavarlo que venían a mi casa y nos enseñaban así claro pero no tenés idea de nada hoy en día empezamos con dos el año pasado en septiembre compramos dos establecidas ya dos colmenas y actualmente teníamos o sea terminamos la temporada con doce ah muy bien muy bien muy bien felicitaciones por eso y además que siguen vivas que eso es todo un logro te diría siguen vivas y bueno nos guiamos mucho por el sendero tecnológico de INTA porque al estar en UDA o lo que sea nos vamos guiando así y aprendemos además porque tenemos la posibilidad por ser de la UDA de tener capacitaciones ahí va estamos en una constante ahí va te consulto una cosa seguramente porque vos te iniciaste todo ha sido aprendizaje pero que es lo que por ahí más rápido captaste la dinámica de manejo de las colveras mira yo cuando yo arranqué a estudiar y todo eso yo estaba embarazada nos costó muchísimo organizarnos para poder ir con mi esposo él trabaja en la unidad penitenciaria y tiene unos horarios muy que abarcan mucho muchas horas del día entonces nos costaba mucho organizarnos y lo que más fácil por ahí nos aprendió fue bueno nosotros nos dedicamos mucho a bien alimentarlas incentivarlas para cuando nosotros arrancamos o sea teníamos que dividir esas dos colmenas entonces como que trabajamos mucho ese aspecto la alimentación y después o sea varias cosas ahí va y algo que sentiste bueno que fue por ahí no sé si la palabra error pero que bueno con esto metimos la pata viste y aprendimos por ahí o se sigue aprendiendo la apicultura pero por ahí se aprendió a partir del error o eso todavía no les pasó si nos pasó no tanto por ahí en el hecho de la colmena bien pero cuando cosechamos por ejemplo un error que cometimos y que bueno a nuestros compañeros se les pasó después decirnos nos vinimos con los cuando sacamos retiramos la salsa nos vinimos con los cuadritos y todo ese material a casa y dejamos el carrito con todo afuera y bueno eso era terrible de abeja llegó un momento que hasta los vecinos nos mandaban mensajes porque era increíble no habíamos visto nunca o sea el pillaje que había para limpiar todo ese material que nosotros habíamos traído eso fue uno de los errores por ahí anduvimos con ese carro cargado de de las de las salsas me la haría por todos lados hasta que un amigo nos prestó un galponcito lejos porque era no era en un momento era como que asustaba la cantidad de abeja y para para la gente que no está relacionada o sea vos venís al pueblo y ves esa cantidad no era asustaba no no asustaba asusta sí sí tal cual tal cual sí asusta sí además nos decían que los nenes todos y bueno pero eso fue como lo más ahí va pero ahora como íbamos le buscaron una solución claro le buscaron una solución exacto exacto sí nosotros tuvimos mucho apoyo de los chicos de los que ya sabían nos apoyaban muchísimo claro claro y un sueño que tenés con respecto a la apicultura que planificás de cara al futuro sí sí me gustaría seguir manejándolas con el mismo con el mismo entusiasmo que siento hoy o sea crecer en la actividad pero sin dejar de disfrutarla me entendés a la actividad o sea a mí me encanta por más que organizarnos con los nenes chiquitos y todo eso para ir que necesitamos siempre el apoyo de la familia para que nos cuiden los nenes y todo eso el hecho de seguir disfrutándolo de que tengamos más material más abejas pero que nos siga gustando que me siga gustando hacerlo y también algo por ahí personal que me gustaría es iniciarme por ahí en reinas en las reinas en las reinas en crianza de reinas pero bueno lo dejo para más adelante eso como algo pendiente así ahí va ahí va bueno ojalá que se cumplan esos sueños para vos y tu familia y desde ya muchísimas gracias por esta posibilidad que nos brindas de conocer cómo ha sido este trabajo cómo ha sido estos primeros pasos que van a ser muchos más y esperemos que nunca pierdas ese entusiasmo por la apicultura porque es de las actividades más lindas que hay sobre la faz de la tierra sin lugar a dudas verdad bueno te agradezco el contacto con la vida en tu radio Yanina muchísimas gracias Leandro muchísimas gracias dejame si puedo no sé si puedo mandar un saludo muy grande a mi marido a mis hijos y bueno a toda la gente y los amigos que nos han apoyado en iniciarnos en esta actividad tan hermosa y al grupo de la UDA ahí va que son nuestro apoyo también ahí va y seguramente también ahí estaría Marina por reina y Marina por supuesto por tenerme no además por llamarme ella sí 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 ella yo me comunico mucho con Marina y es una grosa siempre me impulsó a no tener miedo a a como es a animarme animarme como mujer o sea ella me hizo dar cuenta que por más que sea una actividad que la desarrollan por ahí a gran escala los hombres es una actividad que la podemos llevar adelante las mujeres tranquilamente con o sin hijo embarazada con chiquititos no importa se puede se puede vos sabés que el otro día me hicieron una entrevista y destaque lo bien que no es porque no haya estado antes la mujer de reina ha habido organizaciones antes de reina pero además destacar el trabajo de Marina lo bien que ha hecho a la actividad al ingreso de la mujer porque ha promovido el empoderamiento el trabajo en equipo y la verdad que que muestra otra cara que que el sector y la apicultura necesitaba y que no es de ahora ya viene desde mucho tiempo atrás pero quizá en este último tiempo es como que nosotros vemos que cada vez más la mujer quiere capacitarse en la apicultura y bueno la verdad que creo que le va a ser muy bien a la actividad por supuesto que sí por supuesto bueno y bueno Marina en eso tiene todo todo que ver conmigo y yo me inicié con ella porque ella con ella arranqué totalmente 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 bueno Yanira un saludo un abrazo grande y bueno que sigan esos éxitos listo Leandro muchísimas gracias por la nota un beso grande esto fue el apicultor y su mundo alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plan internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes con nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedir al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visitá www.apicultura.com.ar o espacio apícola arroba gmail punto com el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta air azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar la empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían 4 años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en La Miel en tu radio La historia y su trama y su trama de fragmentos e instantes una historia la historia es la expresión de un aspecto de la realidad voces sonidos silencios que retratan los documentales de La Miel en tu radio continuamos con el programa y un verdadero gustazo recibir en los micrófonos de La Miel en tu radio a Santiago González es nuestro columnista de cine y apicultura es un periodista dedicado al cine con una vasta experiencia en programas radiales y en columnas de opinión dedicada al séptimo arte buen día Santiago un buen día como siempre un gusto estar en este programa vos sabés que bueno siempre nos traes alguna que otra película y esta vez no va a ser la excepción ¿qué has elegido para la jornada de hoy? mira hoy te traigo no te traigo una película te traigo una serie y para romper un poco con las con tanto documental traje una comedia una comedia que la pueden encontrar en Netflix si es que todavía se está en Netflix hubo un problema ahora que se llama The Man vs. Man o Man vs. We perdón El Hombre vs. La Abeja la nueva serie protagonizada producida protagonizada escrita y dirigida incluso por Rowan Atkinson más conocido la mayoría como Mr. Bean este personaje cómico que salió a finales de los 80 en los 90 tenía muchos tipos de aventuras que le pasaba de todo al personaje muchas cosas malas por lo general y que se convirtió en un ícono Man vs. Bean sigue a Rowan Atkinson que llega a cuidar una casa y resulta que le dan una casa que la cuidan y se encuentra con una abeja y el tipo no le gusta la abeja entonces la quiere matar y de ese intento de matarla la cosa termina con él destruyendo toda la casa tiene una particular esta serie Rowan Atkinson no hay muchos personajes en la serie es él un perro y 3-4 personajes más que aparecen de vez en cuando y esto es porque él la hizo la serie durante la época de la pandemia es por eso que hay tantos tan pocos personajes es una serie de unos 9 capítulos de aproximadamente cada capítulo 10 minutos o sea que se ve muy fácil la podés ver hoy mismo después de terminar comen un asado y se ponen a ver Man vs. Bean por ejemplo ahí va ahí va y contar para quien digamos conoce a abeja o que le interesa la abeja por ahí hay no hay mucha información digamos una tira una serie pasatista de humor exactamente es una serie pasatista tenga en cuenta que digamos que la historia en sí dura como dos horas o sea en el sentido de la acción de la historia transcurre durante un par de horas entonces no hay mucho tiempo como para investigar sobre el tema de las abejas sí me parece que es interesante que como si uno quiere entrar al mundo como de las abejas con algo tipo accesible sí puede servir como una como una puerta de entrada también hay que tener en cuenta que el humor de este actor es muy particular es muy de un personaje le pasan de todas se golpea se quema no sé se cae se topía sobre este tipo de humor es muy típico de este actor es muy reconocido por esto el tipo es muy bueno actuando pero hay mucha gente tal vez no le puede llegar a causar gracia o puede llegar a sentirse como irritado con el personaje pero lo cierto es que se deja ver la serie la verdad si uno la ve teniendo en cuenta son 10 minutitos como que ves una y después ves otra y ahí cuando te das cuenta ya terminaste viendo ahí va ahí va así que bueno nada pero por ahí como decías bien aquellos que que bueno quieren iniciarse por lo menos van a haber un diálogo entre un hombre y una abeja que bueno que este hombre la quiere matar pobre abeja igual si la detesta hacer unas cosas imposibles hay un par de momentos que sí que causan gracia y hay un hay un momento que me parece muy interesante que también te muestran como el punto de vista de la abeja y es como muy gracioso como lo vea el personaje que lo quiere matar pero le pasa de todo al personaje entonces es muy divertido esa esa pelea entre ambos personajes totalmente totalmente bueno así que pasa por tu filtro que hoy viendo un asadito tomando un venito está probada está probada no tenés nada que ver es diez minutitos de esto ves si te enganchaste y si te enganchaste bueno lo vas viendo es muy fácil de ver encima ahí va Santi bueno desde ya muchísimas gracias por todo lo que nos brindás en cada una de las columnas de Cine de Apicultura y seguramente para el próximo para la próxima columna algo nos vas a traer algo la próxima columna volvemos a la seriedad y a la información volvemos a los documentales muy bien nos vamos a a lo duro de los documentales a lo duro de los documentales ahí va ahí va bueno Santi te mando un abrazo grande y estamos en contacto y seguimos en contacto y como siempre muchas gracias por bueno por brindarnos todos tus saberes del séptimo arte del cine vinculado a la apicultura un gusto estar como siempre y les mando un saludo tanto a vos como a todos los oyentes y a la producción por supuesto gracias abrazo nos vemos abrazo abrazo con el peso de la historia estos fueron los documentales de la miel en tu radio salió el guardián de la colmena de leandro frígoli publicado por editorial avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías la tienda el faro biblos y serendipia otros los repetirán y que quedará de todos mis desigues acaso sean como la abeja fusilizada en el ámbar de ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su vuelo en la columna de alimentación consciente encontrarás un espacio para replantearnos qué es lo que comemos y cómo se relaciona con el cuidado de la salud la alimentación consciente representa un cambio en nuestros hábitos y en la cultura alimenticia la alimentación consciente es una verdadera revolución silenciosa bueno continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir en los micrófonos de la piel de tu radio a María Fernanda Gómez columnista licenciada en nutrición columnista de este programa en la columna de alimentación consciente licenciada en nutrición especialista en alimentación consciente y hábitos saludables gerente ni más ni menos que de Nutrilop empresas viandas nutricionales de la ciudad de Lobería buen día Fer cómo estás hola buen día buen día a todos muy bien muy bien bueno gracias por esa presentación y bueno hoy traemos el tema del consumo de azúcares en los niños ahí va no qué es qué es lo recomendable qué se puede consumir a partir de qué edades entonces bueno en los niños el consumo de azúcares en realidad el azúcar agregada no es necesario en nadie ni en los niños ni en los adultos el azúcar que se incorpora es el azúcar natural de los alimentos sobre todo cuando comienza a incorporar alimentos desde los seis meses y bueno a partir de todo lo que es los azúcares que contienen los cereales las frutas las verduras no todos los azúcares naturales y a partir del año recién puede comenzar a utilizar el endulzante de la miel de la miel en algunas de las preparaciones hay que aclarar una cosa la miel no se puede dar a menores de un año por la posibilidad o que adquiera el botulismo claro exactamente que todavía están con las defensas y haciendo todo este mecanismo para evitar contraerlo entonces hasta el año no se no se recomienda cuando empezamos a consumir preparaciones elaboradas como como venimos compartiendo en las recetas como son los budines galletitas las trufas granolas que siempre recomendamos que el endulzante sea la miel ya los niños pueden empezar a incorporarlos en estas preparaciones elaboradas que vendría a ser el endulzante extra que podemos agregar en las preparaciones de los niños lo que produce todo esto es que tengan una estabilidad en lo que es síntomas y enfermedades ahora en los niños por el elevado consumo de los azúcares que vienen en todos los productos industrializados y aparte el agregado que se le hace a las infusiones a todo lo que le agregan en lo que preparan o tortas galletitas que utilizan el azúcar industrializado las enfermedades y síntomas que se ven hoy en los niños que son sobrepesa obesidad diabetes hipertensión colesterol alto triglicéridos altos y toda la sintomatología intestinal entonces como que no se le da mucha importancia a bueno que le estoy ofreciendo yo como adulto porque la responsabilidad es del adulto el niño no sale a comprar no sale a cocinar no tiene esa disponibilidad para elegir sus propios alimentos entonces bueno el adulto también pregunta cómo puedo hacer yo para cambiar y para poder mejorar la alimentación bueno primero a través del ejemplo y hacer un cambio en el menú y lo que se ofrece a nivel familiar y lo que el adulto consume eso es lo que el niño va a estar viendo y va a consumir también agregar por ejemplo más cantidad de frutas e incorporar vegetales en la alimentación y empezar a incorporar a partir del año estos endulzantes porque es rico sentir ese sabor dulce el sabor que cuando hago una merienda y incorporar algo así bueno a través de esta incorporación de todas estas opciones que tienen las opciones en las recetas que la miel en tu radio comparte y empezar a incorporar estas preparaciones a través de estos azúcares naturales los beneficios son miles y se nota mucho en los niños ahora los padres dicen que los niños están como nerviosos hiperactivos que no paran que no hay que revisar la alimentación también que es lo que le estamos ofreciendo cuando están sobrepasados de azúcares toda esta energía y toda esta energía extra y toda esta energía también que se canaliza obviamente a través de la hiperactividad disminuye un montón cuando le bajamos este nivel de azúcares que le estamos ofreciendo vos sabés Fer vos sabés que me corrige una doctora oyente del programa que dice que tanto en Argentina como en Uruguay son dos años para el consumo de miel y me dice que pasa lo mismo con el polen y el propóleo porque tienen que desarrollarse y demás así que bueno como dato lo tiro para que después de esa fecha puedan incorporar como vos bien decías el tema de las frutas porque claro todo lo que tiene que ver con el hiperactivismo y demás se lo da el consumo de azúcar que no es necesario ni en niños ni en adultos esto está dicho por varios médicos inclusive sí sí tal cual sí está bien a partir de los dos años en realidad la inclusión si consumimos alimentos naturales no es necesario como vuelvo a decir y a partir de los seis meses ya ves niños que están comiendo caramelos chupetines galletitas de cualquier tipo vainillas que parecen como muy saludables y están llenas de azúcares entonces sí cuanto más lo podamos estirar mejor pero bueno la familia empezar a incorporar todo esto también para que el niño cuando lo empecemos a ofrecer vea que eso se come en la familia ¿no? pero bueno gracias por ese ajuste y cuanto más lo podamos ir estirando y como decimos a través de las frutas de las verduras de los cereales integrales empezar a incorporar estos azúcares mejor y bueno ir incorporando toda esta variedad de alimentos que nos dan energía sobre todo cuando los niños hacen deportes y necesitan una energía extra y tener más vitalidad en esos momentos bueno empezar a hacer un calendario también de alimentación para cuando hacen algún tipo de deportes cuando van a jugar al fútbol o van a un entrenamiento o a un partido que necesitan energía extra bueno mandar también en estas viandas y en todo esto que se prepara estas preparaciones que nos dan energía vitalidad pero porque realmente las necesitamos como preguntarse para qué estoy ofreciendo esto y no tenerlo tampoco libremente como bueno todo el día consumo miel o todo el día endulzo con miel y le agrego y también viendo el para qué y utilizándolo con control también así que bueno es como como prestar atención también a a qué a qué es lo que le ofrecemos a los niños en sus primeras comidas en sus primeras preparaciones y después bueno a lo largo de toda la vida no es hacer prevención de de todas las enfermedades y de estos síntomas tan comunes sobre todo los intestinales donde tienen dolores de panza o tienen diarrea o tienen eso o falta de apetito en algún momento y no se sabe por qué bueno revisar esto qué es lo que consumen durante el día qué es lo que consumen pre comidas no que todo lo que es golosinas y todo generan una sintomatología que después no se quieren alimentar con los alimentos necesarios para para su nutrición totalmente totalmente y además también la importancia de bueno de ir planificándolo esto no sí sí eso es muy importante para eso para que no seas o siempre lo mismo o siempre el mismo ofrecimiento o hoy está el ser monótono que se aburran entonces si todos los días ofrezco una tostada con miel al día número 15 no voy a querer más comer eso entonces que sea variado incorporarlo en diferentes preparaciones incorporarlos y ofrecer ese momento dulce que está bueno a través de de estas preparaciones que son más naturales empezar a cocinar más en casa desde la simplicidad porque son preparaciones muy simples que no llevan mucho tiempo y las podemos tener previamente hechas para ir ofreciéndolas durante cada día así que bueno la importancia de la responsabilidad del adulto que es lo que elige para el bienestar y para para la salud de los niños y poder observar empezar a observar cómo están y cómo a través de hacer un cambio una transformación en la alimentación en la alimentación cómo cambia también todo el bienestar del niño ¿no? en este caso hablamos de los azúcares pero también está el tema de los lácteos el tema de las harinas refinadas y un montón de de alimentos que hacen a la integridad de la alimentación entonces ir como por parte reajustando y armando la agenda semanal de qué es lo que vamos a consumir es muy bueno ahí va ahí va bueno Fer como siempre muy completa tu columna nos brindás toda la información necesaria y por ahí podemos empezar a transitar distintas formas para la columna del próximo del próximo programa por ahí pensaba mientras te escuchaba TIC para planificar la semana y la alimentación para niños para adultos podemos algo en algún momento hablamos pero viste siempre me parece que sirve recordar una columna de ese estilo ¿eh? Sí está bueno reforzar y armar y dar algún ejemplo también de menú general por ejemplo para que durante la semana tengan una variedad y en esa variedad que incluyan todos los nutrientes podemos seguir hablando sobre esto que es interesante y muchas veces ni nos preguntamos bueno vamos haciendo preparaciones y vamos como no contemplamos tampoco los cumpleaños que tienen nuestros hijos no contemplamos un montón de cosas como para equilibrar ¿no? entonces bueno le ofrezco cosas que no son saludables y después tienen dos cumpleaños en esta semana que ahí inevitablemente consume ya todo esto que son como los extras que se pueden agregar pero no incorporarlos en el día a día así que bueno vamos a hacer entonces una columna de planificación semanal para tomar conciencia pero sobre todo esto es preguntarse qué es lo que compro qué es lo que tengo en mi alacena en mi heladera en el freezer con preparaciones previas y qué es lo que voy armando en el día a día para ofrecer a los niños bueno Fer te agradezco el contacto y bueno lo seguiremos en la próxima en la próxima columna ya muchas gracias como siempre que nos brindas todos tus saberes y bueno nos llenan y enriquecen este espacio tan importante y tan necesario que por eso bueno está en este humilde programa bueno muchísimas gracias que tengan un lindo sábado y bueno seguimos compartiendo gracias gracias chau 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 con la firma de firma de la nutricionista María Fernanda Gómez qué es el desarrollo local el desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etc todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local bueno ahora vamos a compartir un breve resumen de lo que fue Apimundia de la mano de nuestro cronista que está allá en Estamol que recién me acaba de escribir y ya les paso un dato actual estoy hablando de Fernando Esteban me acaba de escribir me dice hola Leandro se está terminando el congreso en un rato tenemos la ceremonia de clausura mercado de la miel parado los precios que se había los precios que se hablan rondan 3000 dólares la tonelada hasta fines de septiembre no va a haber novedades ahora escuchamos a Fernando Esteban desde que comenzó Apimundia durante toda la semana un breve resumen de lo que ha sido este congreso tan importante para el mundo que es el epicentro de los congresos mundiales hola Leandro el lunes llegué a Estambul y bueno nos pusimos aquí a ver un poco que estaba pasando con la feria fui a saludar a la gente de Conmark que es la empresa que está asociada a Apimundia y que le da todo una fuerza muy grande a la infraestructura de los congresos es gente muy capaz muy hábil bueno dedicada a esto de la organización de eventos y congresos y la gente de Apimundia puede dedicarse un poquitito más a lo más específico que sería la parte científica la parte organizativa social de las asambleas y de las reuniones que la gente de Apimundia tiene que hacer pues claramente es un es un espacio que ha crecido mucho en los últimos años y que precisamente necesita necesita dedicarse tiempo entonces la verdad es que la selección de esta empresa Conmark ha sido una inteligente medida por parte de la gente de Apimundia porque le aliviana toda la parte logística de un congreso que ciertamente es muy pesada bueno macanudo la gente de Conmark Burak es el muchacho que está al frente de eso después vive la gente también que está trabajando en la exposición imponente el asunto porque el lunes no había nada acá estaba todo pelado y el martes ya estaban empezando a trabajar a la mañana y a la tarde la exposición el día martes estaba muy acabada y ayer miércoles terminaron de armarla a la mañana y estaba ya disponible para visitar a la tarde cerca del mediodía así que muy 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 eficiente todo el trabajo de la preparación de la de la exposición y hay que decir que bueno que que indudablemente se nota ya estamos transitando el congreso se nota que la que la participación ha caído mucho ¿no? porque hay mucha gente que no está presente que no ha venido faltan muchas empresas de China faltan empresas obviamente de Rusia después de los mismos países europeos muchísima gente no vino no vino no vinieron las grandes firmas de Francia por ejemplo de lo mismo te puedo decir de algunas empresas de Alemania que bueno han buscado excusas para no estar presente como empresas y en cuanto a público también se nota mucha ausencia de mucha gente de muchos países te diría que la feria en público puede estar a un 20% de lo que normalmente es esto no va en desmedro de nuestro trabajo ni de la oportunidad de haber estado acá de estar acá porque de repente es más fácil encontrarte con algunas personas que uno ya conoce ¿no es cierto? hay que decir que el congreso los congresos normalmente se organizan con una con una organización local que es la que se encarga de muchas cuestiones y entre otras de traer público ¿no? generalmente casi todos los países organizadores lo hemos vivido en Argentina se vive en casi todos los países logran subsidiar a los apicultores locales para que precisamente puedan visitar la feria entonces eso te suma a veces 4, 5 o 6 mil personas más en una feria de este tipo más en un país como Turquía que tiene tantos apicultores este año claramente el presidente del congreso no es nadie de la localía sino que es el mismísimo presidente de Apimondia Jeff Pettis entonces eso eso te marca la pauta de que hay un grandísimo apoyo de la gente de Turquía pero no tiene nada que ver con un congreso específicamente organizado por los turcos por lo tanto se podría decir también de todo lo que es la parte científica hay definitivamente el congreso se lo chico de 4 días a 3 días toda la parte científica está muy recortada empieza un poco más tarde de lo normal estamos entrando a las 9 de la mañana cuando si no me equivoco antes entrábamos a las 8 no me acuerdo con precisión y a la tardecita a la tardecita todo el mundo ya se está yendo la parte científica igualmente es respetable el primer día del congreso el 24 hemos estado trabajando hemos estado participando de toda la problemática de la genuinidad de la miel eso viene con ciertos avances avances que digamos en el campo de la razonabilidad porque nos vendieron como siempre nos vendieron un poco todo el tema del NMR como una gran respuesta como que con eso solucionamos todo y bueno ya ahora una vez que el sistema ya ha empezado a correr ya se le han empezado a encontrar fallas y hoy el tema central ha ido girando en torno a la necesidad de seguir haciendo una batería de análisis no de no quedarse solamente con un análisis sino varios análisis entonces bueno hemos hablado con los protagonistas de esto y bueno si planteándoles que el sector productivo no puede estar pensando en pagar dos o tres sistemas de análisis distintos pero lo cierto es que todos los análisis tienen su punto débil por donde se cuelan muchas veces o se pueden colar mieles que no son genuinas te mando un fuerte abrazo desde Estambul a Pimondia 2022 un abrazo Leandro para vos y toda tu audiencia Bueno nos estamos yendo sin antes saludar a los oyentes de la Bieneturradio Buen día por estos lares no llovió más que preocupante pinta el inicio de temporada Ezequiel Bertozzi Emilio Ficini Alfredo Chávez Gabriel Sala Fernando Luis Esteban algunos de los oyentes Jorge Basave que nos saludaba temprano algunos de los oyentes de la Bieneturradio Roberto Balicenti Sergio Márquez Francisco Cárrez Marina Múscolo Grecia de Drot Guillermo Lewis Fabián Torres El Vasco Echeverry Silvia Martínez por supuesto Federico y Eduardo Federico sí y Eduardo Roche amigos de la casa Tucho Muriz Dolores y Pilar Urrea y Guillermo Bautista nos vamos los y grandes gracias al señor que se encuentra en los hospitales el encargado de la presión técnica y puesta en la escena de este programa el señor de veces el señor Fabián Ruso a la DJ de las redes sociales y senadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro a las cronistas estrella de este programa la cronista Totamundo de Montevideo al mundo Amelia Torpizano la cronista La Voz de las Abejas Natalia Garión la cronista de España Francis Adriana Saldivia el cronista de Nicaragua José González Ojea el cronista Doctor B médico veterinario Emilio Ficini a la productor apicultor y docente de este programa a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Luzano y por supuesto a los locutores estrella Pedro Ibaño Blancardoso y Andrés Chino Medina nos vemos la semana que viene seguí con toda la programación de Radio ECO FM 92.5 y a través del mundo por www.conoticias.com.ar o www.lamedeturradio.com.ar chau chau nos vemos la semana que viene edición y concepto sonoro Fabián Rus asistencia de producción Federico Rossi Micaela Vigali Roberto Balicenti Mario López y Alicia Lapenta locución Chino Medina Soledad Gómez y Pedro Ibañez producción general y conducción Leandro Frito